Buenas tardes, les habla Maribel y hoy la Biblioteca Pública de Borarango quiere invitarlos a realizar un Ojo de Dios Huichol. Mientras tanto, escucharemos algunos fragmentos de lecturas en el Amazonas. Red de Escritura Creativa 2019, Historia de los Dueños del Monte, de Jaime Arturo Zunia. Recuerdo que siempre me ha gustado andar el monte. Desde muy pequeño me iba remando por las quebradas y caños, picando con una flecha y arpón todo tipo de peces, palometas, dormilones, sábalos y lisas. Con tan solo 10 años empecé a volverme más diestro en la supervivencia en la selva. Así iban transcurriendo los tiempos y muy seguido me iba de cacería por distintos lugares. Un día, en el año 1988, estaba de cacería en el monte aproximadamente a las 10 de la noche. Recuerdo que estaba muy oscuro. Era una noche sin luna, muy conveniente para cazar. Únicamente se observaban las estrellas en el firmamento que titilaban. Apagaban y prendían, regalando su luz a lo más profundo de la selva. Los materiales que necesitas para realizar un ojo de Dios huichol son dos palos de madera e hilo. Primer paso, coloca los dos palos en forma de cruz. Yo estaba adentrándome por la quebrada de San Juan, que estaba a 15 minutos de mi poblado. Subía contra la corriente en mi canoa, alumbrando las orillas y esperando ver una presa más para disparar, pues ya llevaba tres en mi canoa. Esa noche se sentía extraña. Había algo raro en el ambiente, pero yo solo estaba pensando en mi cacería. Así, seguí subiendo por la quebrada, linterneando, hasta que me encontré con el cuarto animal, una boruga o majaz. Era el sexto tiro y no podía matar a la boruga, por lo que le metí el séptimo tiro a una distancia como de dos metros. En el momento en el que solté el tiro, pareció como si la bala hubiera pegado sobre una piedra. Se me observaron unas candelillas que brillaron sobre el animal, unas chispas que me dejaron ciego momentáneamente. Corrí como loco, medio ciego y temblando de miedo. Cuando llegué a la canoa, cogí el remo con mucha fuerza y empecé a remar aguas abajo. Queriendo huir de esa quebrada. Desde lo profundo del monte, algo parecía que me perseguía. Sonaba como si viniera un viento huracanado. Grandes ramas caían al suelo y al agua. Este ventarrón iba tumbando y rompiendo los árboles a su paso. Yo seguía mi rumbo, desesperado, pensando en quién me ayudaría. Quería gritar, pero sabía que era inútil, pues estaba solo en medio del monte. Por coincidencias de la vida, unos compañeros de mi comunidad iban ingresando por aquella quebrada. Al ver el bote en el que ellos venían, solté un grito de auxilio. Sentí que fue lo último que hice, porque perdí el conocimiento. Según me cuentan los compañeros que me encontraron, yo estaba desmayado en la canoa. Parecía sin vida. El tercer paso es pasar el hilo por cada uno de los cuatro ángulos de la cruz que habíamos formado, siempre pasando por el centro de la cruz. Mi madre, desesperada, buscaba remedios. Eran las dos de la mañana y no se podía conseguir ningún medicamento. Mi padre, abatido al verme casi sin vida, envolvió un cigarrillo de tabaco y le rezó un Padre Nuestro y un Ave María. Lo incendió y me empezó a soplar por todo el cuerpo. Hasta ese momento vine a recuperar el sentido. Recuerdo que tuve un sueño en el que veía a aquel animal, la boruga, que con las tripas por fuera me hablaba. —¡Jaimito! ¿Por qué tú estás acabando con mis crías? —preguntó la boruga con un tono de tristeza. —Vienes a matarlo sin mi consentimiento. No me has pedido permiso. No me has hecho ninguna ofrenda. Te voy a dar un consejo. Si vuelves por este lugar, tendrás que venir acompañado. Si vienes solo, correrás peligro. Continuó el majas como enojado. No podrás cazar nunca más en nuestros territorios. Si quieres andar tranquilo por allí, tendrás que dejar un cigarrillo de tabaco encendido en la orilla de la quebrada. De esta manera sabremos que eres tú y no te haremos nada. Continuamos pasando el hilo por encima de cada uno de los palitos, formando un rombo cada vez más y más grande. Si queremos cambiar de color, simplemente lo amarramos a la otra punta. Yo, inmóvil, miraba a la boruga que estaba en la cepa de un árbol y me seguía hablando. —Yo soy la madre de la selva. Soy la madre de los animales. Y no puedes seguir saqueando mis territorios. De esta manera, empecé a cogerle respeto a la selva y a creer que verdaderamente existen seres que cuidan el monte. Asimismo, no sé si por respeto o por miedo nunca volví por la parte alta de la quebrada San Juan. Y después de eso, ya no cacé ningún animal que no fuera para mi propio alimento. Entendí que hay que coger solo lo necesario de la selva. Continuamos realizando el procedimiento, haciendo rombos de diferentes colores, hasta que terminemos con nuestro Ojo de Dios Huichol. Espero que hayas disfrutado de estos momentos para la construcción de tu propio Ojo de Dios. Y no te olvides de compartirnos tu fotografía de la creación. ¡Suscríbete al canal!